Un día antes de jugarse la ida de la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF, los rayeros de Monterrey siguieron sus trabajos en la intimidad de la puerta cerrada. Al final de la práctica se vio a Chupete Suazo, Luis Pérez y a Walter Elloví, entre otros, ensayar tiros de penal con Juan de Dios y Barra. Sin ausencias por lesión y suspensión, los pupilos de Víctor Manuel Bucetich esperan sacar una ventaja importante que les ayude a liquidar el encuentro en el Estadio Azul. Osvaldo Martínez sabe lo que tienen que hacer la noche de este miércoles ante la máquina. Es complicado para ambos, creo que los dos equipos aspiramos a llegar en la final y obviamente los dos equipos vamos a jugarnos del todo. Habla de lo que representa la ausencia de Cristian Jiménez en el encuentro de ida de la semifinal. Yo creo que mucho, porque creo que es el creador de juegos del equipo de Cruz Azul, porque es un jugador diferente y creo que lo ha demostrado. El canterano Irán Mier también dio sus impresiones sobre el partido ante Cruz Azul. Sí, sí, es un partido muy importante que tenemos que salir con todo para salir con el triunfo y dejar todo en la cancha para llevarnos una ventaja. Bueno, pues es una ofensiva que es muy peligrosa, como todos los equipos tienen su ofensiva peligrosa, pero para eso estamos, para enfrentarnos a cualquier rival y para dejar todo en la cancha. Víctor Bocetich recibió la visita de un aficionado que tiene un gran parecido físico con él e incluso se tomó la foto del recuerdo en medio de las bromas de jugadores y aficionados, esto previo al importante partido de este miércoles. Con imágenes de Calep Tamés, Daniel Soto, Azteca Deportes. ¿Aquí, adiós, tres? Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós.